Como lo había anunciado la Tesorería Municipal al inicio del presente año, este martes se rifaron los cinco vehículos últimos modelo. Se trata de los automóviles Vision de la marca Chrysler, con el pago de derecho de control vehicular incluido. Todo en un monto de 900 mil pesos. Este sorteo se realizó en el lobby de la Presidencia Municipal en presencia del interventor de la Gobernación, licenciado Leonardo Gutiérrez Aguirre. Mediante tres urnas y con la participación de niños del público en general, sacaron los boletos de los afortunados ganadores. Oscar Castillo Martínez, quien pagó el día 30 de enero, fue el primer ganador. Después Ramón Córdoba, que hizo su pago el 26 de enero. Gabriela Martínez Plasencia, que pagó el 23. Y Hermenegildo Ramos Alfaro, del 9 de enero. Por último, Epifanio Oviedo Guzmán, que realizó su pago el pasado 16 de enero. Los automóviles se entregarán el próximo viernes en un evento presidido por el alcalde de Saldillo, Isidro López Villarreal. Con la imagen de Marco Gamis para RSG Informo, Enrique Hurtado.